Gabriel González es DJ Gatomix 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 Cuando te alejas de mí Yo pido al cielo Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Beso otra vez Lady Laura Ella es tan bella Sí, como una estrella Sí, es un niño Trinca arena Mi amor ya me ha preso, oye Eres tú, mi vida y mi amor Tú la llamas a por el peinero El amor es mi corazón ¿Cómo he llegado a quererte así? De esa manera ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo he llegado a quererte así? De esa manera Papiro, papiro Papiro Papiro, papiro Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Nada, no me queda ya nada Del amor que me dio Mi gran amor Me cancionó Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me voló Mi gran amor Ay, qué dolor Mi gran amor Se me coló Mi gran amor Se me voló Mi gran amor, me murió, mi gran amor, hay que morir ¡Venezolía, muézalo! Cuarenta años, no lo haces, no lo haces ¡Ahí va! ¡Cuarenta años! ¡Venezolía, muézalo! ¡Venezolía, muézalo! ¡Venezolía, muézalo! ¡Vengo de tu vientre! Dame lo que siento, amor sincero Y aparte lejos de los valores Y esa pa' ti Y esa pa' ti Y esa pa' ti Y esa pa' si ya Y ya Omega The Beat Boss Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el brazo Te dejo ahora Valete esa puerta Oya Ay, na, na, na Es con el fuerte Que ando yo Ustedes saben que Buscando todo Como la para Como la gracia Háblame de Miami ¿Dónde está? Omega Ola para Como la gracia Atención Chimoso Y hoy hay que dame Cuando me muere No soy No me caiga atrás Que te fundes Anda Sino él como soy Atención vecino Básame la boca Que ando Deja que voy por Ola Atención 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 Básame la boca